Ese Jujuy cortado a pique en las quebradas Donde la vida tiene gusto a cosa antigua Me cuelga un sol cuando regreso a Purmamarca Para vestirme con la magia del color Ese Jujuy nos vio pasar enamorados La sangre en celo vaya abajo piedra arriba Éramos dos para quedarnos atrapados Éramos dos para jugar a tanto amor Nadie sabrá cuánto me amaste y cuánto amé Nadie sabrá quién eras tú ni quién fui yo Tan solo el viento empucará Nos vio buscándonos la piel Como dos niños asombrados frente a Dios Tu amor pasó pero yo vuelvo siempre allí Al viejo sitio donde el tiempo se durmió Será que quiero recordar Será que trato de olvidar Será Jujuy que me ha ganado el corazón Cuando amanece allá por termas junto al río En esa eterna soledad de la montaña Bajo una sombra entre las sombras te adivino Pasado azul sobre un paisaje sin final Fue en los perales catedral de Juanangueira Anochecidos de guitarras y de estrellas Donde el adiós rompió el azúcar de tus labios Cuando dijiste nunca más Ya nunca más Nadie sabrá cuánto me amaste y cuánto amé Nadie sabrá quién eras tú ni quién fui yo Tan solo el viento empucará Nos vio buscándonos la piel Como dos niños asombrados frente a Dios Tu amor pasó pero yo vuelvo siempre allí Al viejo sitio donde el tiempo se durmió Será que quiero recordar Será que trato de olvidar Será Jujuy que me ha ganado el corazón 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 Gracias.